hola chicos no se si me vean pero si no se en mi sombra ahi estoy y lo que vamos a hacer es montarme en este tubo bro 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 se me cae la cama miren hace que chicos ya se monta aqui pero es divertido tambien encima hace mucho aire osea es cuanto aire a no saben cuanto aire a ese asi que como no saben cuanto aire a eso ay bro es que como que se me hace demasiado es el sol con la cama ay no no asi que creo que es mejor bajar asi si 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 lo mejor es que nos vayamos asi se empieza un vlog 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 y si asi se empieza un vlog de hoy y si y lo que vamos a hacer es head to the lights 120.000 y no y no no es una mentira no no es todo asi ole vamos meto the lights oh fuck aqui no se me cae la camara ahora lo que vamos a hacer es estar metiendo la camara camara en cosas para ver que pasa osea que hacen con eso vamos a buscar un lugar bueno bueno si 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 aqui 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 van a vivir en este van a vivir ahi ahi van a vivir en esto vamos a meterlo ahi no se si alguien lo voy a coger voy a aportarlo y vamos a ver si alguien lo coge y vamos a ver si ahi es hay ahi no se me hay 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 ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Ah? Llámame en los comentarios Y lo que yo también les quería decir es que Lo primero que tienen que hacer Es hacer esto Mira Mira, así es como me tienen que decir ¿Qué pasó? Yo solamente lo digo Yo solamente lo digo Hago así Esto es lo que tienes que hacer Te voy y yo te voy ¡Waboo! Os va a dar cuando vean que estoy aquí Voy a pasar por aquí Bajar, bajar, bajar ¿Cómo va? ¡Woo! ¡Eeeeh! ¡La cajetera! ¡A la cámara! No No es muy difícil Y así se empieza un vídeo Seguro que todo quiere enseñarles que Como estas cosas se salieron Pero bien, tienen que ponerlo Es que vean y aprendan de mí Así se pone Estos, estas cosas así se ponen Aprendan del maestro Y así se prende No me ven Si lo ven Así se prende esto Lo voy a hacer Hay que limpiar un poco Y meterlo Listo Ya está conseguiendo Si yo ve Pero, esto sí, como que está Un poco más medio fácil Así que vamos a meterlo Aquí Aquí, aquí, aquí Vamos ¡Listo! Y así se empieza un vídeo Y ahora, lo que hay que hacer Ahora, lo que vamos a hacer Vamos a intentar hacer esto Que vivo un nuevo bloc Y si Ahora, lo que vamos a hacer Es intentar Meter Algo de nuevo Para ver Que pasa hasta ahora Porque ustedes saben que Va a pasar muchas cosas divertidas Y muchas cosas locas Tengo que Ya, así lo tarea Vamos a hacer eso Vamos a hacer Yo voy a hacer esto Esto va a hacer esto ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!